Opciones de moda para hombres en esa Navidad, que rico es abrir regalos la noche del 24 y encontrar regalos divinos. Y para los hombres de la casa hoy queremos consentirlos y darles buenas ideas, buenas propuestas acerca de aquellas pintas o aquellos looks que podrían irles muy pero muy bien. Aquí estamos ya en compañía de nuestro amigo Gildardo García, como siempre viene lleno de información y de buenas ideas en el tema de la moda. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Me encanta porque creo que llevamos muchos años nosotros haciendo este tema y todos los años casi que hablábamos de lo mismo para los hombres. Pero hemos visto un cambio en la mentalidad del hombre colombiano en cuanto a su vestuario y vemos ya así en la calle gente que es un poco más atrevida a la hora de formar sus looks. Exactamente. Y con este tema de la celebración, pues lo importante es empezar a explorar en esas nuevas siluetas. Pareciera lo mismo, es el mismo pantalón, la misma camisa, pero ahorita cuando entraba el modelo a ustedes que son tan pendientes del detalle, inmediatamente se dan cuenta los fit, de qué manera ese pantalón se ajusta al cuerpo. Y ya no es ese fit tradicional del hombre que escondía todo, sino que al contrario, mira Alejandro es un chico de 20 años, entonces él va en su pantalón en un fit, en un slim fit, tampoco exagerado, un skinny demasiado ajustado. Y además es muy exigente. Muy exigente. Alejandro, por ejemplo, es futbolista, entonces él tiene su buen cuerpo, bien trabajado y sin embargo no exagera, porque a veces también con este tema de los fits, nos exageramos, entonces se mete en un skinny fit. Ni tan apretadito. Y lo que ustedes también decían, el blazer, que siempre había sido como, no, eso es una prenda que ya no se usa, hoy en día un hombre debe tener un blazer para darle encanto a esas pintas tradicionales del jean. Y mira la camisa, la camisa es una camisa de denim en un bottom down invisible, el bottom down es esos botoncitos en el cuello que le da estructura al cuello. No hay que poder ver el detalle del que está hablando. Pero mira, ahí estamos en la chaqueta. La chaqueta con sus coderas y todos esos tonos en las prendas van diciéndole al hombre cómo se combina. Porque entonces esas coderas me dicen, de pronto mis zapatos pueden ser miel, pueden estar en un café. Alejandro nos ayuda retirándose el blazer. ¡Mucha ropa! Pero de ahí la ropa me parece. Mira, mira cómo abre el blazer y adentro está también todo ese lenguaje del denim. Entonces esto también se ve muy interesante en el momento de cuando se piensa en nuestras marcas, en todos esos detalles. Es también una manera de darle lenguajes al hombre con qué me la combino, de qué manera lo hago. Es un total blue, es un total denim también con chaquete. Un total denim, pero mira jugando con los, mira inclusive la camisa con las coderas. La camisa también tiene coderas, pero hablabas de los botones y mencionaste algo, los botones de la camisa. Entonces el bottom down de la camisa es muy interesante porque esta camisa, yo decía, este es un chico de 20 años, un futbolista, en el momento de celebración de diciembre, que quiere asistir a la cena de su familia bien puesto. Son prendas que pueden estar en el closet de todas personas, pero con los encantos propios de los que le pensamos. Ya, yo le mostré un botón down que estamos tratando de mostrar. Y por qué tan importante el botón down, porque ese botón down permite, si él quiere o necesita, ponerse corbata sin que se vea desactualizado. Le da estructura a la camisa. Le da estructura al cuello de la camisa para poder llevar una corbata. En ese caso, el tema de los zapatos me encanta, porque es un zapato que es supremamente clásico, pero con detalle. Exacto, son esos Oxford y esos zapatos ingleses tradicionales, pero que ahora se vuelven mucho más modernos a través de los livianos, suelas de goma. Entonces estas propuestas hoy en día, nuestras marcas no pueden faltar. Y como siempre, como les decía yo, yo siempre con mis medias en la mano. El toque divertido. No podemos dejar de ser divertidos. Entonces mira, aquí solo asomando así hay un juego de rayas, de colores, cuáles te quieres poner con esa pinta. Cualquiera. Entonces cualquiera saldría, porque son una transición entre el pantalón y el zapato. O sea, si eres súper clásico o súper clásico, si irían obviamente por los tres. Por este, pero luego está esto. Pero si quieres ser más divertido, me pongo un poco de colores. Pero sabes que me gusta. Lo tengo poniéndose ya medias de colores. Me encanta. Mira que me parece interesantísimo traerlas a la mano, pues porque ahí va a ser muy difícil vérselas a él. Pero aquí inmediatamente uno ve, es que quiero ponerle algo de color, quiero ser divertido. Y claro, sabes que con esos detalles me parece importante resaltar que un hombre joven, que ya está más desestructurado, que ya no utiliza tanto la corbata, que de pronto utiliza el demning para ir a trabajar, no tiene por qué verse desarreglado. Para nada. Entonces, con esos pequeños detalles de las coderas, la estructura en el cuello, se ve un hombre muy organizado, que habla de que es un profesional, pero también que es joven y divertido. Exacto. Y esa pinta, aunque decíamos Alejandro tiene 20 años, si se la pone un hombre de 50, si tiene un buen cuerpo, igual lo puede hacer. Bueno, ese es parte del catálogo, ¿cierto? Ese ya es el catálogo de celebración de diciembre, que muestra las diferentes pintas y que nos habla también de que no es solamente celebrar la Navidad, es celebrar la vida, es celebrar lo que hemos logrado a través del año. Entonces, por ahí también, mira, los diferentes tipos de blazer, no es solamente este clásico azul, que no nos debe faltar a todos. La ropa de vaca. Celebrar el tiempo libre, entonces también aprenderse a poner las bermudas de una manera más elegante en una ciudad como Cartagena, si viajo a otras ciudades en otras partes del mundo, que no sea siempre la típica bermuda cargo de bolsillos grandes. Anchotota, con media blanca, media pierna. Y la camiseta que no le guarda. Ay, no, pero es que... Me lo imagino. Pero es que además... Vamos a ver, alcalvo, entendiendo, ¿no? ¿Listo? A ver, prohibido, prohibido. La bermuda cargo así, anchotota Tiene buencillos Exacto, con media blanca pues Y color que sea hasta acá No, y tenis No, no, sale O si va a ir los tenis, pero entonces ya los fit La manera en que las prendas ajustan Es muy importante Y hoy en día las marcas nos preocupamos mucho por eso Y ese es el beneficio de esa solución de vestuario que le brindamos Nosotros hablamos de que nuestra marca es un equilibrio entre confort y estilo Y es precisamente eso Estamos pendientes del fit, de los materiales adecuados Estamos solamente viendo la pinta Pero si usted toca cada uno de sus materiales Es también una cosa muy especial los algodones que estamos usando Para que el hombre se sienta muy cómodo, para que se sienta fresco Sabes que me gusta también que están pensando en todos los tipos de hombres Porque muchas veces cuando hablamos de moda Cuando empezamos a hablar de estas tendencias masculinas Se volvieron pues tan para delgados Que no se encontraban en las marcas No se podían hallar las personas que tenían un cuerpo más normal Vemos muchas de las pintas de las que se puede acomodar Y hoy por eso las marcas manejamos dos tipos de fit El regular fit y el slim fit Este es el slim fit El regular fit es un poquito más suelto Una pierna más suelta Que permite que si estamos un poquito más Con más kilos o más edad Entonces tampoco nos vayamos a ver desfasados Porque si también ha sucedido el error de que el skinny Entonces, ah no, es que está de moda que el hombre ya se forre Pero no es para todos Y ya es exagerada Sí, no, no es para todos Y mantener las proporciones Puede que haya hombres mayores con buena figura En otro programa hablamos de las proporciones ¿Se acuerdan? Sí Mantener esas proporciones ¿Qué tan grande está mi espalda? Para saber qué tanto puedo estrechar mi cadera De todas maneras, la estructura del hombre es a que el hombro sea el que da el protagonismo Pero yo disimulando No, no, no Que se vean pues como espaldones y las piernitas así Porra de pollo No, no, no Otra vez Eso puede ser equivocaciones del piso Y zapato puntudo No, pero entonces si tú tienes de pronto Es que eres muy delgado No sé aquí, no sé cuánto Pero tienes las piernas exageradamente flacas Vete a un regular que es más anchito Para que disimules un poquito Equilibre Y equilibres como el tipo de Es que me gusta mucho el uso del chaleco También es hoy en día una opción muy buena Cuando estábamos viendo la pinta que les hablaba del bottom down De la opción de que si quiere se pone una corbata Porque un hombre más adulto de pronto está más acostumbrado a decir Si es celebración, es corbata O inclusive esa pinta como Alejandro la tenía También se puede meter en el blazer un pañuelo Que un pañuelo será siempre el reemplazo de una corbata ¿Y el corbatín? Entonces el corbatín también Pero ya es más arriesgadito Pero es más elegante Lo hablábamos de que el corbatín de pronto es ese momento O entre el muy clásico o el muchacho muy joven Que ya se atreve como a ponerle un toque Bueno aquí vuelve entonces Alejandro Y aquí ya vemos mezclas de colores que Lo que decían Sí, exacto Se toman riesgos en combinaciones Y mira el riesgo arranca desde el blazer en tejido de punto Esto, a uno hablarle esto a las personas a veces es como Y que será el tejido plano y que será el tejido de punto Los dos tejidos básicos en que nos vestimos los humanos Pero que lucen distintos, que dan apariencias distintas Tiene una estructura diferente Mira la estructura de ese blazer, lo bonito El tipo de costuras que logran a través de ese tejido Pero además tiene un corte que es muy de añoranza de otra época Exacto Tiene un corte mucho más estructurado Tiene las cuchillitas acá Y el chico se va a sentir mucho más liviano Porque ahorita que él se lo quite Vamos a ver que la estructura por dentro Ya perdió un montón de ese forro De esa estructura interna Solo quedan forradas las mangas Para facilitarle el momento de ponérselo y quitárselo Entonces mira que ahí ya se va viendo Cómo se va alivianando la construcción Ay la camisa me encanta Porque tiene unos pequeños prints Sin perder detalles importantísimos Como los bolsillos interiores El mini print muy importante Siempre hoy también nos siguen preguntando La correa y con qué me combino la correa Mira, él las dos pintas Se las ha puesto con una correa azul oscura Que es neutra Que no necesariamente tiene que ir jugando Y nuevamente el tema de los zapatos Mira los zapatos Otra vez la versión de los Oxford Llevada a unos tenis Entonces estamos en tiempo de celebrar Celebrar la vida Celebrar tantas cosas Inclusive por ahí en la presentación No sé si ya nos pasaría o irá a pasar Celebrar el interior Esos momentos personales Entonces la ropa interior también es motivo de regalo Ay claro Que no falte Que no falte Este tipo de pantalones Que se salen pues del color tradicional De la scula Exacto El café, el negro Le va bien A todo tipo de hombre Gildardo ¿Cuál sería tu sugerencia de uso ya de color en pantalones? No, yo digo que a toda la pantalonería Mira, es saber neutralizarla Mira que está neutralizado Pero el detalle también La camisa tiene un mini print En un pequeño Vino tinto Toquecito de vino tinto Entonces como que el hombre que está más clásico Más cerrado a la combinación Como que va a decir Bueno, aquí tengo el amarre de color Y nuevamente mira en medias Todo lo que nos puede aparecer En tonos que podrían acompañar esa pinta Donde siempre vamos a usar de base Los grises, los cafés Y luego a partir de ahí Mira los colores que se amarran Entonces es también como que el hombre Se vaya arriesgando Y que la mujer abra esa mente También a regalarle cosas distintas Porque ustedes son grandes influenciadoras Me encanta Este pantalón me parece súper lindo Para aquellos que no se atreven A hacer todavía la transición Que dicen yo quiero lucir más moderno Pero no me lanza del todo Miren que este tiene un corte Que es más clásico Y el feed está dentro del slim feed Pero ya un poquito más arriesgado Más acercadito al regular La pierna no se forra Más sueltecito Pero igual no es Esos pantalones a anchos desestructurados No, tiene una estructura muy bonita Y hace lucir al modelo muy bien Es que incluso Si usted es muy bajito Nunca se vaya a poner uno que sea así Desestructurado Alto y todo Porque se va a ver más pati cortico Y entonces Ahí se va a necesitar Es una pesita Y Larda Muchísimas gracias De verdad por habernos acompañado Nos dejas de un antojado Sí Excelentes opciones Por aquí yo también tenía Los tejidos Pues los bucitos tejidos Que siempre se dan Un Exacto Y mira los tejidos Tan bonitos en que están viniendo Y que se convierten pues como en esa En ese toque Que se le podría dar a esa pinta Sin necesidad El que no quiere Definitivamente el blaser El blazer Entonces va con una prenda tejida Inclusive se vuelven muy prácticas Para el resto del año Porque hoy en día Trabajamos en aires acondicionados Muy fuertes Y son piezas muy livianas Y muy básicas para la oficina Muchísimas gracias por acompañarnos Agradecimientos a la comunidad